Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la primera parte de la entrevista con Ana Zurita Lovato, que es coach nutricional, en realidad es nutricionista, pero especializada en coach nutricional y que sus redes sociales son Thinking Violet, que las dejaré en la descripción por si queréis seguirla. Y la verdad que es una entrevista muy interesante porque normalmente estamos pendientes de si comer tal o cual cosa es más o menos saludable, de si este ejercicio es mejor que este, etc. Pero en realidad la mayoría de las veces el problema no está en que no seleccionemos los alimentos o en que no sepamos cómo seleccionar los ejercicios, sino en que a pesar de saber lo que tenemos que hacer, no somos capaces de hacerlo. Sobre todo esto es sobre lo que trata el coaching nutricional, o el coaching nutricional, dándonos herramientas para conseguir hacer y cumplir con todos esos hábitos que queremos tener para que nos lleven a un objetivo determinado. En este caso, como es coaching nutricional, pues va dirigido a la nutrición, pero es algo que puede ser interesante para cualquier tipo de hábitos que queramos cambiar. En esta primera parte del vídeo vamos a enfocarnos en qué es el coaching nutricional, qué diferencias tiene con una consulta tradicional de nutrición y también vamos a ver qué habilidades requeriría tener un coach nutricional. Sin embargo, hay que decir que aunque esto parece que está muy enfocado únicamente a un nutricionista, en realidad va a ser útil, como digo, para cualquier persona y resulta como una introducción para poder hacernos este tipo de coaching a nosotros mismos. Por cierto, una cosilla que me habéis dicho es que si puedo subir un vídeo completo porque algunos queréis que vea el vídeo completo del tirón y la verdad es que me podéis dejar en los comentarios si queréis que además del podcast que dejo por las etiquetas y en la descripción, si queréis que lo suba también en formato vídeo de forma completa cuando ya haya subido todas las partes. Es algo que puede resultar interesante y a mí no me importa. Aunque haya subido todo, subid otra vez todo, pero ya junto. Aunque lo tenéis en lista de reproducción, puede ser más cómodo así. Y bueno, lo que digo, que también podéis escuchar el podcast o ver un listado con todos los vídeos. Así que nada, dentro vídeo. Buenas, pues estamos aquí con Ana Zurita y la conocí yo a ella, la vi en el debate de alimentología cruda de José Kenji, que también lo hemos tenido aquí en el podcast y fue la primera, que digo ahí su temática, y era el coaching nutricional. Y la verdad que es algo que me pareció a mí muy interesante porque al final siempre estamos preguntándonos qué hay que comer, que sea más saludable, qué hay que hacer de ejercicio, pero luego no nos preguntamos por qué la gente que en realidad lo sabe, no lo hace. Y creo que este es un tema bastante interesante y en el que deberíamos hacer más hincapié del que se está haciendo. Y bueno, lo primero, Ana, es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast porque sé que estás bastante lida. Y lo segundo, que como yo tampoco te conozco mucho, que simplemente te vi allí y ya desde entonces te he seguido por las redes sociales, pues que te presentes tú, que nos cuentes un poco tu historia, a qué te dedicas y también por qué crees que te he invitado al podcast, aunque ya prácticamente lo he dicho yo. Muy bien, pues en primer lugar, vamos, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me alegra que haya pues este interés, ¿no?, por conocer lo que es un poquito el coche nutricional o para qué sirve o cómo podemos aplicarlo en consulta. Y la verdad que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿no? Pues, bueno, yo soy Ana Zurita, soy dietista-nutricionista, estudié en Sevilla, luego hice el máster de nutrición humana en Granada y a raíz del máster pude hacer las prácticas con Griselda Herrero en Norte Salud Nutrición y ahí empecé a hacer pues programas de educación alimentaria y demás con ella allí en Sevilla. Posteriormente hice mi formación en coaching nutricional e inteligencia emocional y fue lo que me dio un poco un vuelco, ¿no?, a lo que era el enfoque de la consulta, ¿no? Porque tenía como esa sensación de decir, vale, pues bueno, yo me limito, ¿no?, como a enseñar, a enseñar, a enseñar en consulta, ¿no?, a hacer pues educación alimentaria, pero siempre tenía como esa sensación de decir, no sé, doy esa información, ¿no?, pero realmente no hay esa adherencia. Es como siento que no hay una motivación, una adherencia, es lo que realmente quiero transmitir y fue a raíz de, conocí a María Neira y fue a raíz de ella donde conocí un poco el mundo del coaching nutricional y decidí hacer la certificación, ¿no? Y la verdad que eso, después de esa formación, me vine aquí a Granada y creé mi marca personal que es Thinking Violet y eso llevo aquí un año y medio en Granada colaborando con distintos centros, con el Hospital de la Inmaculada, con el Grupo del Hispalense Pediatría, ahí propiamente estoy pasando consulta de nutrición pediátrica y en un centro de entrenamiento personal, en Body Global Training y en un centro de psicología ahora hace poquito y la verdad que también estoy súper contenta de colaborar con psicólogos, ¿no? Y nada, pues pienso un poco que has decidido pues invitarme, me imagino un poquito lo que has explicado, ¿no? Pues para profundizar un poco en el tema de lo que es el coaching, ese cambio de hábito real, ¿no? Cómo llegar a ese cambio de hábitos en el paciente y conocer un poco más de esa aplicación y esa metodología de trabajo en consulta, ¿no? En el día a día. Exacto. Y bueno, vamos a empezar, vamos a hablar un poco sobre coaching e intentando a ver que la gente pueda aplicárselo a ellos mismos o que pueda acudir a ti, por ejemplo. Y lo primero que hay que saber es qué es el coaching nutricional, que llevamos todo el rato hablando de esto, pero no hemos dicho qué es y qué diferencia hay con una consulta de nutrición normal. Muy bien. Pues el coaching nutricional es realmente una metodología de trabajo. Es una metodología que ayuda a complementar la formación que un dietista-nutricionista pues tiene en la carrera universitaria y para establecer realmente de una mejor manera el objetivo nutricional del paciente, facilitarle recursos y estrategias para llegar a ese objetivo que quiere realmente, a esa meta, y realmente esa función de acompañamiento que se hace desde que el paciente llega a consulta con una situación actual y ese acompañamiento que se hace del profesional hacia esa situación deseada que el paciente quiere, ¿no? La palabra coaching, ¿no? Viene realmente de coach, que realmente es un coche, ¿vale? Viene de la palabra coche, que en Hungría se utilizaba unos carruajes como muy cómodos de transporte. Entonces, realmente el coaching se utiliza esa metáfora que viene a decir como que se utiliza para transportar a personas del lugar donde están al lugar donde quieren estar realmente, ¿no? Es como eso, ese transporte, ese acompañamiento. La base, pues, realmente es en esa toma de conciencia del paciente, llegar a conocer en profundidad, pues, en qué punto se encuentra ahora mismo, qué necesita mejorar y qué necesita seguir potenciando, ¿no? En muchas ocasiones, pues, profundizar en el punto en el que exactamente se encuentra el paciente cuando llega a nuestra consulta, es importante el tanto el qué necesita mejorar como qué necesita mantener porque le está ayudando al objetivo que viene buscando, ¿no? También, pues, está basado en asumir las responsabilidades, ¿no? Cuando un paciente llega a consulta y dice, pues, vengo a que me riña, obviamente no está asumiendo su responsabilidad, ¿no? O vengo a que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, el paciente no asume responsabilidad y está, digamos, haciendo que la responsabilidad sea totalmente del profesional. También el coaching está basado en orientarse a soluciones, ¿vale? Que es también algo muy importante en analizar esos obstáculos, como hemos hablado anteriormente, del qué necesito mejorar y pasar a la acción para ver qué soluciones tenemos que llevar a cabo, ¿no? Y, por supuesto, el compromiso, muy importante, la palabra compromiso consigo mismo, ¿no? Que tiene la persona con el objetivo que él ha decidido y se ha marcado para llevar a cabo, ¿no? La palabra para mí también compromiso es muy importante, ¿no? En el tema del coaching. También el coaching, siempre digo como que ayuda al profesional, ¿no? Yo también, pues, he llevado a cabo mi consulta, pues, antes de realizar una certificación de coaching y posteriormente también. Y yo también pienso que el coaching nutricional ayuda también al profesional porque a mí me genera muchísima más satisfacción el llevar a cabo la consulta como la llevo hoy en día que mirando atrás y como la llevaba anteriormente, donde mi sensación de frustración era mucho mayor. Porque, como te comenté anteriormente, sentía como de que me falta algo, o sea, no llego a mi paciente, no siento que tenga esa adherencia, ¿no? Entonces, también pienso que ayudan a aumentar la satisfacción personal del profesional, ¿no? Y también a fomentar incluso su creatividad y demás, ¿no? También, por lo que me comentabas de la diferencia con el modelo tradicional, pues, bueno, pienso que el modelo tradicional como que tiene muy establecida la diferencia entre profesional y paciente, ¿no? En el que la relación es realmente desigual, ¿no? El profesional es el que aporta la información, es el que prescribe qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y es, digamos, esa única fuente de información y lo que dice es lo que hay que hacer, ¿no? Es como ordena. Y es también donde el profesional es el único, digamos, el responsable del resultado del paciente, ¿no? Es como el responsable. Y, digamos, en el modelo de coaching, ¿cuál es la diferencia, no? Pues, en el que realmente la relación es igualitaria entre el paciente y el profesional, ¿no? Hay una relación, como yo digo, de colaboración, ¿no? Se colabora en decidir qué se hace y cómo se hace. Y el profesional aquí no es el que impone, sino el profesional pregunta, ¿vale? Que también es una diferencia que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y es el paciente quien participa y se implica en el proceso, ¿no? No es una relación con esa desigualdad de imposición, sino que es una relación totalmente de colaboración y de participación activa de las dos partes. En el otro modelo tradicional, pues, no hay participación por parte del paciente, ¿no? Es esa relación de imposición. Digamos que la diferencia más importante sería que en un modelo tradicional, llevándolo bastante al extremo, sería como que una persona va al nutricionista, le pone una dieta escrita, a lo mejor, en un papel, y dice, tienes que comer esto, y después esto es lo que te va a ayudar. Sin embargo, en el coaching nutricional, a lo mejor te va a intentar ayudar tanto a elaborar esa dieta, de manera que tú participes y te sea después más fácil llevarla, y también, digamos, que te va a ayudar a que tú mismo encuentres las razones para seguir esa dieta, para que la sigas de manera, digamos, natural, que no necesites estar con una fuerza de voluntad y hagas que sea un suplicio llevar la dieta, ¿no? Claro. Tampoco, yo siempre digo muchas veces que en consultas está prohibido de decir la palabra dieta, ¿no? A lo mejor lo que necesita esa persona, ese paciente, a lo mejor no es una dieta, ¿vale? Es como, lo que, el paso inicial es como la toma de conciencia de ahora mismo, pues, qué es lo que quiere cambiar, ¿vale? Es toma de conciencia, a lo mejor la persona lo que quiere cambiar es, pues, que diariamente trabaja 15 horas al día, no descansa nada, es como, no sé, me pasó el otro día eso, de que muchas veces tenemos pensado, en la primera consulta nos voy a explicar el plato saludable, por poner un ejemplo. Pues, en coaching nutricional no puedes tener, digamos, las sesiones preparadas, porque nunca ocurre lo que tienes pensado previamente, porque a raíz de esas preguntas, a raíz de esa toma de conciencia que lleva a cabo el paciente de lo que quiere mejorar, de lo que quiere seguir manteniendo, de los beneficios del objetivo que se ha marcado, a lo mejor enseñarle el plato saludable carece de sentido ahí, ¿vale? A lo mejor tienes que trabajar con respecto al objetivo que se ha marcado otro tipo de estrategia, ¿vale? Que no es enseñar el plato saludable, por ejemplo, ¿no? Ni establecerle un menú, ni contarle qué es un menú saludable, por ejemplo, ¿no? Es otro tipo de herramienta, ¿no? Va a depender muchísimo del objetivo que venga buscando el paciente, no solamente el objetivo, sino el para qué quiere conseguirlo, y que a raíz de esa toma de conciencia que tenga el paciente de cuáles son mis áreas a mejorar, decida, quiero empezar por mejorar esto. A lo mejor lo que quiere empezar a mejorar es aumentar los vegetales o disminuir los refrescos de tu dieta porque se ha dado cuenta de que no le beneficia, ¿no? Entonces, hay imponerle una dieta o, en mi opinión, pues carce de sentido, ¿no? Habría que trabajar por otra serie de estrategias, sino que, en mi opinión, como el coach, empieza a trabajar como eso, áreas de mejora muy concretas, no directamente decir impongo un menú, no. Se trata de trabajar esos hábitos muy, muy concretos y cuanto más concreto, mucho mejor, mucho más porcentaje de éxito va a haber. Y tú le tienes que ayudar a que encuentres, pues, eso, que se consensue, digamos, entre los dos, pues, esos hábitos muy, muy concretos a establecer, pues, en el periodo que hayáis establecido, ¿no? Se trabajan hábitos muy concretos. Y lo que tendrán a transmitir es eso. Cuanto más concreto, mucho mejor. Me gusta, además, que hayas cogido estas dos palabras, precisamente, hábitos y concretos, porque, al final, por una parte, siempre que se habla de dieta, de estar a dieta, la gente lo entiende como algo que vas a hacer durante un tiempo. Muy bien. Y que después lo vas a dejar. Y, realmente, si después lo dejas, vas a volver al mismo punto en el que estabas. Y la gente, a mí, por ejemplo, me ven que siempre como así de manera algo saludable y me dicen, es que estás a dieta. Y puede que sí o puede que no. Depende de lo que interpretes por dieta. Yo intento comer siempre de la mejor manera posible porque, para mí, es un hábito hacerlo así. De hecho, cuando vas mejorando los hábitos y te acostumbras a eso, después te resulta raro incluso comer otra cosa y ves al otro y dices, ¿cómo pueden comer esto? O, ¿cómo pueden no hacer ejercicio? A mí me resulta muy raro ver a alguien que no haga deporte. Muy bien. Porque tú has conectado totalmente con tu motivación intrínseca. O sea, tú ya disfrutas la actividad en sí. O sea, tú ya disfrutas hacer una alimentación saludable basada en vegetales, con proteínas de calidad. Disfrutas realizando esa actividad física por los beneficios que te reporta. O sea, tú estás totalmente conectado con tu motivación intrínseca. Algo que el trabajo de nosotros como profesional y en el coaching, pues, se intenta también transmitir. Que el paciente conecte con esa motivación intrínseca que tú, por ejemplo, pues, has trasladado, ¿no? De yo disfruto. Es que no encuentro otra manera de comer, ¿no? De que disfruto haciendo este tipo de comida. Disfruto haciendo actividad física por el beneficio que me reporta a mí y por esa sensación de bienestar, pues, estás totalmente conectado con esa sensación, con esa motivación intrínseca. Que es lo que te va a permitir esa adherencia, obviamente, a largo plazo. Y luego la otra cosa que mencionas es de hábitos concretos. Es decir, no podemos intentar cambiar todos nuestros hábitos de golpe. Bueno, que vamos a ir poco a poco cambiando, a lo mejor esta vez, lo que tú dices, de intentar comer algo más de verdura porque hasta ahora no como verdura. A lo mejor quitar los refrescos o los refrescos azucarados. Ya ir haciendo cada uno para que no se convierta tampoco en un suplicio todo el cambio de estilo de vida. Y para conseguir todo esto, ¿qué habilidades crees que tendría que tener alguien que se dedique al coaching nutricional? Muy bien. No hay, digamos, como siempre digo, como ocho habilidades concretas del coach, ¿vale? Digamos como algo cerrado, ¿no? Sino que son muchas habilidades realmente las que tú tienes que ir desarrollando. También digo de que las habilidades que tú vas haciendo de la forma de hacer preguntas o como... Enfocas el trabajo de la práctica del objetivo con el paciente. Es como práctica, 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 práctica. No es como de la noche a la mañana. Eso también es algo como muy importante. Es un proceso que tú misma haces de desarrollo de habilidades y así pues se lo vas a ir transmitiendo, digamos, al paciente, ¿no? Que también es un proceso totalmente también personal, ¿vale? Y alguna de esas habilidades, pues por ejemplo, la escuchativa, que aunque parezca mentira que mucha gente dice, bueno, escuchas, que todo el mundo escucha, ¿no? ¿Qué me estás contando de escuchativa? Pero es que, de verdad, no sabemos escuchar. La escuchativa es muchas veces como escuchamos, pero a un nivel superficial, ¿vale? A un nivel de, vale, me estás contando esto. Pero hay que realmente centrarnos en lo que nos dice el paciente, evaluar lo que realmente me está diciendo y muchas veces no juzgar lo que me está diciendo. Que muchas veces nos cuesta no dar nuestra opinión, muchas veces tendemos a imponer nuestras ideas a lo que nos está diciendo el paciente. Ah, es que yo pienso tal, es que deberías hacer tal. O sea, eso nos escucha activa. La impaciencia, que también pueda tener el coax, entonces no ayuda tampoco a desarrollar de manera correcta la escuchativa. Pues esa tendencia a buscar esa respuesta que tú tienes y que el paciente no se da cuenta, pero no se da cuenta que, entonces, pues desarrollar la escuchativa de una manera adecuada, pues cuesta mucho trabajo y es una habilidad que hay que ir desarrollando en cada consulta, ¿no? Y que aunque dice, escucha, eso es lo más fácil, no es fácil. Y sobre todo, a medida que estaba hablando, pues tú también ir valorando qué tipo de creencias está diciendo, qué tipo de ambivalencia me está contando, ¿vale? Luego vamos a hablar un poquito de estos conceptos, pero es un trabajo que hay que ir practicándolo y no es fácil llegar a esa escuchativa. También, pues, muy importante es la empatía, ¿no? De esa actitud que se tiene de sintonizar realmente con lo que me está diciendo el paciente, ser consciente, ¿no?, de ese sentimiento que tiene, pero, muy importante, no dejarme, digamos, arrastrar por ese sentimiento, ¿no? O sea, lo entiendo, camino con sus zapatos, como se suele decir, pero no me dejo afectar por esos sentimientos, ¿no? Que eso también es algo importante tener en cuenta, ¿no? Otra habilidad que también es muy potente y ayuda mucho como a esa puesta de conciencia que hemos dicho que es muy importante llevar a cabo con el paciente es la reformulación. El devolverle el profesional lo que te está diciendo el paciente, ¿vale?, de manera verbal es algo como muy potente, ¿no? En el que se encajan muy bien las ambivalencias, en el que, sí, es que yo quiero comer verduras, ah, pero es que no me gustan, ah, vale, me estás contando, ¿quieres comer verduras, pero no te gustan? El escuchar al paciente lo que él mismo está diciendo, pero por parte de un profesional, le da un feedback, digamos, muy positivo, es una herramienta muy poderosa para decir, buf, es que he dicho dos cosas contrarias y no me he dado ni cuenta, ¿vale? Hacer como eso, devolver las últimas palabras que te ha dicho o un breve resumen de lo que te ha dicho, el que él escuche sus propias conclusiones, su propio objetivo, el propio hábito que se ha propuesto por parte de un profesional es una herramienta muy potente. También a priori, como no somos conscientes, pero practicarlo en consulta es muy satisfactorio y da muy buenos resultados. También es muy importante que siempre que se inicie cualquier tipo de metodología de trabajo, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de coaching nutricional, pero el que el profesional tenga confianza en sí mismo, ¿vale? Es muy importante de que yo, mi forma de trabajo, como transmito las habilidades que tengo, que yo sepa que 100% funciona, confío en mí, confío en mi forma de trabajo y es algo muy importante porque al fin y al cabo el paciente también transmite, pues, obviamente, tu manera de trabajar, tu manera de hablar, tu manera de moverte. Entonces, el tener confianza en uno mismo con la forma de trabajo que tenga, ¿eh? Pero de que esté contento, acorde con esa manera de trabajo es muy importante porque es nuestra forma de transmitir, ¿no? Al paciente. Entonces, la confianza en sí mismo también es muy importante. A raíz también un poco de esto es una habilidad que se llama el rapport, ¿vale? Que es acompasar. Quiere decir, pues, generar, digamos, como ese clima de confianza entre el paciente y nosotros mismos, ¿no? El de acompasar, pues, con los movimientos que el paciente está haciendo, la entonación. Si a lo mejor el paciente empieza a hablar muy alto, tú, por ejemplo, intentas acompasar, a lo mejor, disminuyendo el tono de voz y te das cuenta que le contagias y el paciente también es capaz de disminuir su tono de voz. Incluso con la mano, cuando se llega, hay un vídeo muy famoso sobre el rapport de que trata eso de como un profesional a raíz de una conversación y si genera ese vínculo y esa confianza con quien tiene enfrente, su tono de voz, incluso su gesto, se van acompasando con el paciente que tiene delante, ¿no? Y eso genera, pues, que una sensación de confianza de que el paciente se encuentra con una situación de confort, ¿no? Si se llega a ese rapor y ese acompasamiento de la voz, del lenguaje no verbal, los gestos, y es también algo como muy llamativo y muy también a tener en cuenta, ¿no? Y esas otras habilidades, pues, obviamente, pues, el tener respeto, el no juzgar, pese a lo que me esté contando, eso también es algo muy importante. La capacidad que también tenga el profesional de comunicar con claridad también es una habilidad muy importante el hablar con claridad y el comunique también de manera correcta, ¿no? Más o menos pueden ser esas las habilidades principales. Al final, de forma más resumida, sería, sobre todo, saber comunicar y saber comprender a la otra persona y lo que le pasa, que ella ha tenido otras vivencias y otras cosas en su vida que le pueden hacer que vea las cosas desde un punto de vista diferente al tuyo, pero tú eres, al final, quien tiene el conocimiento y quien tienes que, de alguna forma, saber transmitirle lo que está bien y lo que no, digamos, lo que sería aplicar la ley de la realidad dominante. No sé si la has oído alguna vez, que básicamente es como decir que cuando están dos personas juntas y tú tienes una creencia sobre algo y la otra persona tiene otra creencia, pues, normalmente, se va a contagiar de quien tenga la creencia más fuerte y la sepa comunicar mejor al otro, digamos que por las dos cosas, por la comunicación y por quien tiene la creencia más fuerte, que al final, si la tienes más fuerte, es más fácil que la comuniques bien también porque la tienes más intrínseca dentro de ti, entonces, es por eso que dices de que tienes que tener confianza, que al final se ha aplicado... Es muy importante, es muy importante, el que esa paciencia se siente en confianza, en un círculo, digamos, como de protección, por así decirlo, y cómodo y de confort, un círculo de confort, es muy importante, el crear ese ambiente y el profesional tiene que intentar crear ese ambiente de confianza y de confort. Pues hasta aquí llega esta primera parte de la entrevista en la que hemos visto ya un poquito que es el coaching nutricional y en la siguiente parte vamos a ver si podemos hacernos nosotros, digamos, auto-coaching a nosotros mismos y esto puede ser útil para cualquier persona o únicamente para nutricionistas, que ya adelanté al principio del vídeo que no en realidad, pero también vamos a ver cómo podemos detectar en qué fase de un cambio de hábitos nos encontramos para saber lo que tenemos que hacer en cada caso o cómo podemos ayudar a otra persona a cambiar su hábito en caso de que queramos hacerlo. La verdad es que a mí me motiva bastante hacerlo con mi familia, por ejemplo, supongo que a vosotros también. Y bueno, ya deciros lo de siempre, que si os gusta el vídeo podéis dejarme una manita arriba, si no os gusta podéis dejar manita abajo o dejarme comentarios positivos o negativos y suscribiros al canal si no lo estáis. Esto, sí, esto no es que podéis, esto es que tenéis que hacerlo. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Boo!